Cuando te conocí, tus ojos me invitaron a visitar tu amor, que estaba abandonado, sufría por la ausencia que le había provocado, un amor que se fue cuando era más amado. Me gusta conocerlo para darle mi aliento con besos y caricias, con todo lo que siento, y al de olvidar su nombre, su dolor y tormento, lo llevaré en mi vida por siempre muy adentro. Ese amor que tienes tú, poco a poco aprenderá, al necesitar de ternura, con el tiempo me amará. Ese amor que tienes tú, volverá a ser muy feliz, cuando mi amor viva junto, ese amor que tienes tú. Me gusta conocerlo para darle mi aliento con besos y caricias, con todo lo que siento, y al de olvidar su nombre, su dolor y tormento, lo llevaré en mi vida por siempre muy adentro. Ese amor que tienes tú, poco a poco aprenderá, y al necesitar de ternura, con el tiempo me amará. Ese amor que tienes tú, volverá a ser muy feliz, cuando mi amor viva junto, ese amor que tienes tú. Cuando mi amor viva junto, ese amor que tienes tú. ¡Gracias! ¡Gracias!